Así es, Raúl, bueno, muchas gracias. Seguimos en el ámbito productivo, en este caso, con emprendedoras, emprendedoras, justamente, por algo que se viene. Estamos viendo, justamente, adornos navideños, ocho y... ...empieza, tradicionalmente, empieza a adornar la casa, empieza a adornar el arbolito. Le damos la bienvenida a Norma, a Lara. ¿Cómo estás, Norma? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y cederme este espacio para mostrar mi emprendimiento. Sí, bueno, Norma pertenece a la Feria Locas por la Feria. De Locas por la Feria, sí. Exactamente, bueno. Y estamos viendo cosas muy, muy lindas. Bueno, muchas gracias. Uno empieza a pensar, entonces, para adornar la casa. Pero primero, contame, ¿qué es Locas por la Feria? Bueno, Locas por la Feria es un espacio donde se convoca a emprendedores, artesanos y diseñadores sanjuaninos, obviamente, para mostrar, exponer y poder vender sus productos también. Bien. Así que hemos tenido una edición ayer que ha sido muy linda, con muy buena convocatoria de gente. Nos acompañó muchísimo el público también. Así que... Y volvemos este otro domingo también. Al quien nos buscó el regalito para Navidad, que vuelva el domingo a buscarlo. Bien. ¿Dónde los pueden encontrar? La Feria, ¿dónde fue? En la Plaza Evita de la Villa América. Bien. Y el horario de 18 a 23 horas. ¿El domingo va a ser allí? El domingo, sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar que ayer, en el mismo lugar. Bien, perfecto. Entonces, contándonos, Norma, ¿qué podemos encontrar acá? ¿Cuál es tu especialidad, en este caso, en la feria, lo que vos exponés? Bien. Bueno, mi emprendimiento es Muñequería Country. Bien. Hace 15 años que tengo mi emprendimiento. ¿15 años? ¿Cómo se hace para mantener un emprendimiento propio de 15 años? Sí, lo que el otro día me preguntaban. Empecé, fueron como, bueno, de 5 o 6 años como de hobby. Y después, bueno, ya empecé a conocer lo que era el tema de las ferias. Y ahí ya me animé a presentarme y a vender mis productos. Porque antes lo hacía, como te digo, por hobby. Lo regalaba o me encargaba una amiga algo, pero algo muy tranqui. Y, bueno, después ya me largué con el tema de las ferias a producir más y a hacer otro tipo de trabajo también. Bueno, entonces, contanos, ¿qué es lo que vos haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, esto yo no voy a decir que lo aprendí. Fue muy alto didáctico, así que lo aprendí mirando, sacando moldes, mirando. No hice cursos, no hice nada. Comencé porque me regalaron una muñeca. Me gustó y la hice como souvenir del nacimiento de mi hija. Así que por eso lleva el nombre de mi hija el emprendimiento. Bien. Bueno, utilizo la mayoría de las veces telas recicladas. Otras no, obviamente. Pero hay muchos talleres que me dicen, mira, tengo telas, querés venir a buscarlas, así que voy, busco telas. También lo que es maderas, también son recicladas. Sí. Y de todo tipo de muñecos principalmente. Sí, en esta ocasión ha sido toda navideña, pero también hago mucho lo que es temas sujeta a cortinas, portarrollos, para guardar las bolsas, todo más que para la decoración de la cocina, que es un estilo muy campestre que queda muy bonito en la decoración del hogar. Bien. Bueno, y ahora, pensando en la Navidad, en estas exposiciones, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos traigo para mostrar? Bueno, he traído algunos carteles, unas roscas, el típico pesebre, un arbolito. Bien. ¿Qué es lo que más elige la gente? Me imagino, el pesebre. El pesebre, sí, 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 el pesebre. El pesebre lo lleva muchísimo. Y, bueno, ayer también las roscas se vendieron varias. Así que, bueno, he traído lo que me había quedado, porque gracias a Dios estuvo muy bien en las ventas. Así que traje lo que quedó y, bueno, y cómo te veo. Bien. Y la gente cuando va a estas ferias, en este caso, bueno, empieza a encontrar muchas cosas que les estás ofreciendo, por ejemplo. Y te dicen, mira, tengo una casa, tengo un departamento, ¿cómo lo puedo adornar? ¿Qué le puedo sumar? ¿Te piden esos consejos? Sí, muchos dicen, ay, mira, ¿tendrás algo, por ejemplo, en verde manzana? Porque tengo las cortinas en verde manzana. Bueno, si no hay, siempre intercambiamos un teléfono, le muestro otras opciones y siempre eligen la que más le gusta. Hago en base a los tonos que me piden. Claro. Pero, y en esta ocasión me han pedido lo que es el tema de los arbolitos, pero algo así, otros un poquito más grandes, para el tema de, creo que este año vamos a implementar los arbolitos minimalistas, como quien dice. Se van a calmar los arbolitos con pelotitas y lucecitas, eso que antes se usaba. Creo que este año viene otra tendencia, así que eso se ha buscado mucho. ¿Cómo se ven los arbolitos minimalistas? Son, bueno, en mi caso, algo así, tranquilito, sencillo. Y si no, vienen también de madera, que la gente a veces los compra en crudo y los decoran los mismos, las mismas personas, los integrantes de la familia, los chicos, como tienes un arbolito que, ahí, listo, lo sacudís, lo guardás para el año que viene y listo. No es el que tenés que sacar pelotitas, poner las luces. Creo que he visto mucho esa tendencia en esta Navidad. Bien. Y, bueno, tenemos desde pesebre, arbolitos, los que son roscas, digamos. Las roscas para las puertas, sí. También allí también tenemos desde todo. Carteles, sí, carteles. También he hecho algunos adornitos que no me he olvidado de traerlos, adornitos para el arbolito. ¿Qué más? Portarrollos también, no me ha quedado ninguno, pero había portarrollos navideños también. Bueno, parece que te vio bien en las ventas. Sí, gracias a Dios, sí. Y contanos, evidentemente, bueno, ustedes hacen feria generalmente cada un cierto tiempo, pero vos hace 15 años que tenés este emprendimiento y has demostrado que podés vivir de lo tuyo. O sea, es un ejemplo también para el resto de las personas. Sí, eso lo tenía que preguntar. No sé si vivir, pero, bueno, lo hago, me gusta. Lo que tengo es que tengo muchas fechas especiales donde más tengo ventas. Por ejemplo, el Día de la Madre y en esta ocasión para Navidad. Tengo muy buenas ventas. Después ya en el transcurso del año ya baja un poco. Baja ya de un regalo que te buscan, que te piden, que te encargan. Suvenir también hago. Tengo lámparas que las buscan con algún detalle, una muñeca, de un hada, de un duende. Pero me gustaría poder decir vivo de esto, pero, bueno. Sí. Tengo mi emprendimiento familiar, que es con lo que lo llevo adelante. Y, bueno, como te contaba, el tema de la feria, como te decía, hicimos una edición en septiembre, otra en octubre. Y, bueno, y ahora, como la feria cumplía siete años, hicimos, vamos a hacer dos ediciones. Una que fue ayer y la del próximo domingo. Bien. Y la gente va mucho a estas ferias. Últimamente se están dando mucho. Porque puede encontrar, obviamente, a los emprendedores, a los trabajadores locales, pero también precios muy accesibles. Sí, la verdad que el otro día me preguntaban, mira, me preguntan muchos los emprendedores qué precios pueden. Digo, yo no puedo poner un precio. Pero trato, yo en mi caso siempre trato de ver los precios en otros lugares. No puedo decir de esto mismo, porque no hay donde conseguirlo. Claro. Pero voy, por ejemplo, a lugares como que encontrás productos más industrializados, con unos precios bastante elevados. Así que se trata. Pero, bueno, esto tiene toque casero. No, eso sí no puedes comparar. Yo, por ejemplo, del PCR que tenés ahí, que es igual que está el que está abajo, son los mismos PCR, pero la semana pasada hice 10 o 12. y no son ninguno iguales. Ninguno queda igual que el otro, porque les cambio, le va cambiando la ropita, la carita a veces no queda igual. ¿Y precios que podemos encontrar, por ejemplo, los pesebres o las roscas? Y las roscas tenés desde 850 hasta 1800, esas que ya tienen más trabajo. Y también, y los pesebres, en este caso no me ha quedado, pero hay unos más económicos en 800 y hasta 1500, 1600 pesos. Bien. Bueno, la verdad que son precios accesibles. Y están muy lindos, así que muy recomendables. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Norma, te agradecemos entonces. Esperemos que les vaya muy bien en esta feria, que sea este domingo. Y, bueno, que pueda ser con muchos éxitos todavía más adelante. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitar. Bien. Bueno, muchas gracias. Pasada entonces Norma del emprendimiento de Locas por la Feria, justamente donde se realizan diferentes tipos de emprendimiento, donde se puede mostrar trabajo sanjuanino. Así que muchas gracias, Norma. Gracias. Raúl, volvemos.